¿Qué tal? Muy buenas tardes. No, es que hay que hablar desde este... Lejos, hay que hablar lejos. Vamos a presentar el cuarto libro de Cruz González Cardiñosa, Malsedumbre de la piel. Les agradecemos, quizás si retorna un poco. Les agradecemos a todos que estén aquí, muchísimas gracias. Va a presentar el libro Hernán Cozac. Cruz viene inmediatamente, rauda y veloz, a sentarse aquí. Va a ser todo un ejercicio, porque no tiene que hacer ningún caso de los ruidos exteriores y demás, cosa a la cual están acostumbrados los integrantes de los talleres, son lectores 100% todoterreno. Entonces, presenta Hernán Cozac, suena el tilín-tilín, entonces, mientras Hernán viene y se posiciona, quizás venga y se posicione alguien más, como parece ser que es cierto. Hola, amenaza. Le estábamos esperando, siéntese. Bueno, les voy dejando con Hernán, mientras se adecua a la distancia, es una cuarta, Hernán. Una cuarta. Y, pues nada, que disfruten, estamos muy contentos, por la fluencia del público. ¿Tú exigente? ¿Un exigente? ¿No? Ah, los asistentes. A ver, les dejo con Hernán Cozac, ¿vale? Gracias, muchas gracias. Un aplauso. ¿Está a sentar aquí? ¿Acá a sentar? Hola. Hola, buenas tardes. Vamos a presentar el libro Vansedumbre de la piel, que es el cuarto libro de poesía de Cruz González Carreñosa. Les voy a dar, primero, varios datos que yo creo que son muy, muy importantes. Y es que Cruz es responsable de la página de poesía de la Escuela de Poesía Grupo Cero. Y chiquita, ¿no? Y chiquita. Es secretaria de redacción de la revista Las dos mil y una noches. Es encargada de preparar la publicación virtual Indio Gris. Y es codirectora de la revista del corredor de Lerares Salud es poesía, poesía es salud. Nos encontramos frente a un texto amable, entrañable en algunos momentos, de tapa verde, que es el color de la esperanza, dedicado con cariño a sus dos hijos. Desde la foto de la contraportada, que nos sugiere una apacible calma, hasta el cálido título del libro, Vansedumbre de la piel, nos llevan a una sensación de un hogar acogedor. Pero, pero, no se dejen engañar por este elegante y cuidado disfraz. No leáis, querido. Es una autora seductora, es muy seductora. Lo vemos desde la primera sección del libro, ella sonríe. Tras esa aparente fragilidad, nos encontramos con una poeta comprometida con la poesía. Con una sencillez descomunal, se juega la vida en cada verso. Tiene una apuesta constante amando las letras. Deja que sean los versos los protagonistas del juego. Nos dice, por ejemplo, dejo que la alegría tienda sobre mi piel restos de tiempo. Me olvido del mundo y escribo un mundo que nace cuando llego al final. O, por ejemplo, ¿sabes cuál es el secreto? El verde de los bosques se arquea frente al viento. Ya con esta primera sección y sin que nos hayamos dado cuenta, nos ha atrapado y nos ha llevado a querer seguir leyendo. Estamos en el siguiente capítulo, Descubriendo el amor, donde la poeta nos enseña que sola no se puede y generosa como es comparte la identidad de algunos maestros. Germán Pardo García, Vicente Uvidobro, Rafael Alberti, Miguel Oscar Menasa o César Epavese. También hay otros maestros que nombra sin nombrar y eso ella nos lo permite ver a lo largo de todo el libro. Como serían, por ejemplo, Antonio Machado o Federico García Lorca. La poesía continúa comandando este viaje. Hay versos que no están escritos que vamos a leer, que vamos a sentir, porque este es un libro verdadero y eso a los lectores nos da una gran ventaja para podernos acercar a él. Nos dice y aquí estoy encerrada en este sueño intentando una y otra vez la pirueta imperfecta, el implacable lazo, la ternura. O abro las vestiduras del otoño, cae amor como cáscara vacía sobre el agua. Entramos en la tercera sección. Nosotros vemos una poeta entregada a la incertidumbre del decir. Se deja llevar y le da a lo cotidiano un rasgo histórico. No cede, sólo baja la voz si es pertinente. No hace concesiones, sólo mira de costado si es lo que corresponde. Y no hay desaliento, hay trabajo, pasión, deseo. La vida late en sus palabras. Nos dice para mostrar nuestra fortaleza hubimos de transformar la carne en versos. o no fue cuando te besé, sino cuando para besarte de nuevo tuve que destruir las torres que el olvido habían dejado en mi corazón. Gracias, Cruz, por este libro y por tu dulce, fuerte e insistente manera de amar la poesía. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Es un compañero mío desde hace 20 años en los calles.